Si quieres vivir feliz, Canal Sur te da alegría, que con Emilio Aragón todas las penas se olvidan, que con Emilio Aragón todas las penas se olvidan. Ay, saca bola, saca bola, y no dejes de sacar, que te toque lo mejor, para que puedas cantar. Saque bola, saque bola, porque mi vida ya prefiero a vivir ahí. Saque bola, saque bola, aquí se mira la balucía, no soy feliz. Saque bola, saque bola, porque mi vida ya prefiero a vivir aquí. Saque bola, saque bola, aquí se mira la balucía, no soy feliz. Saque bola, saque bola, porque mi vida ya prefiero a vivir aquí. Saque bola, saque bola, aquí se mira la balucía, no soy feliz. Saque bola, saque bola, porque mi vida ya prefiero a vivir aquí. Saque bola, aquí se mira la balucía, no soy feliz. Saque bola, saque bola, porque mi vida ya prefiero a vivir aquí. ¡Saquebola! ¡Saquebola!